Está llegando la riera, dale a Len. Gracias, Martín. Bueno, habla la riera. El análisis se hace del partido, una nueva derrota, jugando como local Peñarol. Buenas noches. Bueno, el análisis es bastante simple. Creo que hicimos en líneas generales un buen primer tiempo, en relación sobre todo a las expectativas generadas, porque tenemos varias bajas. ¿Buen primer tiempo? Y contra un equipo que, para mi gusto, debe ser de los que juegan mejor, en el campeonato, bueno, no en vano es el campeón de la apertura, que ya viene con... y llegaba con todos los futbolistas. Y bueno, en el segundo tiempo se nos complicó un poco más. Creo que ellos ahí estuvieron un poquito más en el control del partido. Nos convierten, después, hablándonos de pronto, hubo un cierto despatarro. Y bueno, intentamos con cambios que, bueno, hay veces que cambian y hay veces que no. Y creo que también, si bien el azar, trato de no hablar de la suerte, nada, digamos poco en algunas situaciones, el dolor, la frustración, la impotencia de volver a perder, me duele muchísimo eso. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy en día? ¿Los resultados, el funcionamiento? ¿Es un combo de las dos cosas? Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Este semestre ha sido bien duro en ese sentido. Bueno, salvo algún partido en el inicio y por pasaje de algunos partidos, el funcionamiento fue bueno. Por eso tratamos de optimizar los recursos humanos y buscar más que funcionamiento sociedades y que las individualidades pudieran pesar un poquito más. Y tampoco hay un resultado. O sea, a mí nos preocupa, obviamente, las dos cosas, el combo. Bueno, yendo a las variantes que introdujiste en el segundo tiempo, hubo una que por lo menos desde afuera, uno viendo el partido mucho más calvo que ustedes, que son los que tienen que tomar decisiones, no se entendió mucho en el momento. A Nicolás Rossi lo sustituís por un tema técnico-táctico, la amarilla que tenía también tuvo que ver, porque desde afuera parecía que era uno de los mejores jugadores de Peñarol. Sí, claro. Nicolás ha sido una, no diría una grata revelación, porque el año pasado jugó unos minutos, pero es un jugador que a mí me representa mucho en lo que yo por lo menos pido o solicitamos a los extremos, en el caso de él, el uno contra uno, cosa muy buena. Ya estaba condicionado, sí, con esa tarjeta en un partido que era muy rápido, muy dinámico. Y bueno, había cometido dos faltas ahí que me hacían temer. Y bueno, que aparte del cansancio, porque había sido quizás el jugador más desinfligrante del primer tiempo, que con una faltita capaz que lo sacaba del partido y bueno, le di cierto temor a él, me dio cierto temor a eso. Y otra cosa que lo veía un poquito cansado, porque justamente había hecho un buen primer tiempo contra uno de los buenos marcadores que tiene, de los buenos jugadores que tiene Liverpool ahí. Y bueno, y optamos por Alejo Cruz, que lo hemos visto bien. Tenemos varias opciones ahí. Varios muchachos, varios juveniles que juegan en esa misma posición. Elegimos la que creíamos más adecuada. Fue eso. Desde el punto de vista técnico-táctico no había nada para pedirle, porque la verdad que Nicolás viene respondiendo muy bien. La verdad, a la altura de las expectativas que teníamos, pero viene respondiendo muy bien. Recuerdo la charla que tuvimos post-partido tras la derrota de Peñalol ante Torque. Y vos me decías que estaba firme, estaba fuerte y que los indicadores seguían dando bien. Los indicadores. ¿Había cambiado algo eso o se mantiene todo igual? Yo nunca hablo de fuerza, porque me parece que es bastante más profundo decir si tengo fuerza o no. Es una pregunta que me la han hecho prácticamente en todo ese equipo que he dirigido, cuando a uno le va mal. Claro, porque en todo le fue mal. En todo le fue mal. Y lo otro es que esto es bastante más profundo. No, no se trata de fuerza. Es bastante más profundo. Y lo otro que digo es que tengo un diálogo muy abierto con todo el club, así que si vemos alguna cuestión que no funciona bien, se conversa como siempre. Mauricio, muchas gracias. A ustedes. Mauricio Larriera, el entrenador de Peñalol. Bien, muy claro Larriera y el agradecimiento por hablar hoy. En otro momento complicado. En este presente en el que las cosas no le salen bien. Y él dijo que una de las cosas que más le duele es haber perdido acá. Bueno, de mochilita Larriera ahí, tranquilo. Onda sin estrés. Como quien ahora dice, bueno, me tengo que ir a laburar. Perdonen, chicos. Como quien sabe que si lo echan tiene 40 palos verdes en la cuenta. Claro, claro. Como diciendo, gente, algo más me tengo que ir a laburar. Yo estoy sorprendido. Lo poco, el poco nivel de exigencia que tiene Peñalol con el propio Peñalol. El propio nivel de... De decisión. De decisión. Varias cosas quiero decir. Primero, optimizar los recursos humanos me tiene podrido. Lo hice en todas las entrevistas después que perdemos. No sé en qué momento optimizó los recursos humanos. Lo segundo, y se hace veces que los cambios no cambian. Bueno, eso es responsabilidad tuya. Los cambios tienen que cambiar. Por algo son cambios. Eso es como para puntualizar ahí. Lo otro, no le encuentra la vuelta. No hay caso. No se va a ir solo. No, no se va a ir solo. Pero de hecho, no. No se va a ir solo. No se va a ir solo. Él quiere el despido. Es una realidad. Es un juego esto. Es un juego. Él no es hincha de peñalol como nosotros. Claro, es hincha de él. Él está peleando por su beneficio personal, su carrera, su plata, su familia. Vive de eso. Pero que pelee mejor porque no le va a durar mucho. Que lo despidan. Un técnico hincha ya en una calentura se iba. Claro, yo no salgo así de mochila. Así, saliendo. Terminó el partido y estaba así. Pará. Vamos a entrar en la realidad. Pará, vamos a entrar en la realidad. Pará, irse. Hay otras cosas, Freddy. Pará, irse. No es solo la postura que él tenga, lo físico. Es lo que vemos. Pero lo físico también tiene que hablar. Lo que vemos en la cancha. Irse y que lo echen. Tiene una diferencia de 50 palos verdes. Ustedes. Es plata. En la casa. Ustedes en su casa. ¿Qué harían? Si irían por el bien de peñalol. Pero cuánto es 50 palos verdes. 50 palos en los 2 millones y medio que acabamos de recibir por Darwin. Esto puede ser histórico. Esto puede ser llegar en dos partidos más. Ruglio lo echa solo. Porque ¿qué falta para 5 partidos perder al hilo? Yo veo esto. Ruglio porfiado con una teoría. Vengochea. Si no trabajaría en peñalol, lo trabajaría en otro lado. Es la realidad. Vengochea en Argentina no le laburaría. En Brasil no le laburaría. Puede agarrar un equipito en Perú. Puede agarrar un equipito en Perú. Puede agarrar lo que sea, Freddy. Pero vengochea acá en Peñalol está cómodo. Está cómodo. Entonces. Entonces. Ruglio. Solo. Lo demostró Álvaro Queijo. No se le cae una idea. Jorge Nirenberg. Un espejo de Ruglio. Yo voy con Ruglio. Voy para donde vaya Ruglio. Ruglio. No. Si a quien lo sigue. Si me gusta Ruglio. Bueno. Si le gusta Ruglio. A mí me gusta. Prácticamente fue lo que dijo Nirenberg. Claro. Eso es para la prensa. Capaz que adentro. No, no. Si es para la prensa. Es más para él. A mí. A Ruglio le gusta. A Ruglio. La Riera a mí me gusta. Yo voy con Ruglio. Lo dijo él. ¿Sabes qué pasa también? ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo. Hay una lista de la oposición. Esto es un tema también. Hay una lista de la oposición. Que el otro día cuando la Riera perdió. Sacó los números. De lo que es la gestión de la Riera. Sí. Y es lo que tiene que hacer una oposición. Se le tiró mucha gente en contra. Y que políticamente no les da beneficio. Entonces. También implica el hecho de. ¿Qué hago? ¿Voy con mis convicciones a hacerlo mejor para Peñarol? ¿O voy con mis convicciones por el lado político? ¿Qué hago? Tiro la bomba para. Para ver si algo cambia en Peñarol. ¿O me guardo porque la gente se va a poner en contra? ¿Entendés? Entonces políticamente. Capaz que hasta les pesa. El hecho de. No respaldar a Ruglio. O el hecho de salir a. A cortar lo que está pasando. A la forma que sea. ¿No? No se entiende lo que quiere decir. Pero es indefendible. Es indefendible. No lo defiende. Es indefendible. No lo defiende.